hola a todos gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo y hoy vamos a tratar todo lo referente a la habilidad de armas en google classic os adelanto que si jugáis melee os interesa cien por cien es la estadística más importante que puedes tener y en este vídeo descubriremos por qué sucede esto así que venga vamos al vídeo mucha gente se suele hacer elfos gnomos tauren o cualquier otra raza que les guste para ser rogue warrior pero nunca habéis escuchado o os han dicho que la mejor en la horda era el orco y en la ali el humano seguramente que lo habéis escuchado o os lo han dicho pero no sabéis muy bien el por qué esto se debe a que en el caso del orco tiene más 5 de habilidad en hachas y en el caso del humano más 5 en mazas y espadas esto por sí solo no parece muy relevante pero creerme que cambia el juego totalmente siendo melee un objetivo te puede parar esquivar o bloquear un golpe además de eso también puedes fallarlo para evitar el bloqueo o la probabilidad de parar lo que debes hacer situarte detrás del objetivo pero podrás seguir esquivando y podrás seguir fallando para esto último existe el equipo de hit o probabilidad de acertar en español necesitaremos un total de 9% de hit para no fallar ningún ataque especial es decir ninguna habilidad los ataques básicos son normales seguiremos fallando los pero necesitan tanto hit que no merece la pena capearlos a no ser que sea un rogue combat en ese caso sí que sea interesante acumular hit ya sabiendo esto vamos al turno lo a lo interesante de la weapon skill por defecto el cap de hit es 9% pero si disponemos de más 5 en las armas que equipemos ya sean espadas hachas dagas o lo que sea ese cap se verá reducido a 6% permitiéndonos equipar menos hit y más crítico fuerza agilidad u otra stat más interesante además los jefes nos esquivarán menos y reducirán menos daño por ser más nivel en resumen pegaremos bastante más en el caso de los rogues por talentos llegan hasta 5 sea en la clase que sean pero si son humanos serán capaces de llegar hasta más 10 mejorando aún más todo esto con los guardias realmente si no eres humano burco tendrás que pasar por caja y hacerte con algún ítem que suba esa habilidad como los famosos guantes maestro de filos que suelen estar bastante caros o el casco de minero o los guantes un cuero del can del núcleo que te habilitan a usar dagas aunque estos últimos son más recomendables para tanques no humanos o rogues dagas y ahora la pregunta que os estaréis haciendo seguramente es y si soy humano con los ye master o intento llevar la máxima weapon skill que pueda me beneficiará más realmente por encima de 10 empieza a mejorar exponencialmente menos según vamos llevando más así que no es aconsejable llevar más de 9 las demás stats a partir de ahí son bastante mejores os voy a dejar una tabla en pantalla para que veáis a lo que me refiero lo mínimo ideal es llevar más 5 con las armas que tengáis y lo máximo es más 10 por encima de eso no va a hacer mucho y por debajo de 5 tampoco va a hacer mucho hay algunos ítems en el juego que os dan más 2 más 3 de habilidad de armas y esto realmente nos dan mucho no vamos a bajar el cap de hit ni nos van a dar nada hasta que no lleguemos a ese más 5 así que lo dicho más abajo no servía nada y más arriba tampoco os podría comentar el motivo por lo que esto sucede y aburriros con fórmulas matemáticas pero creo que no es importante ellos dispistaría más que ayudaros de todas maneras si queréis verlo suelen estar en el disco de warriors en el fight club o en otras fuentes por internet aparte de bajaros el hit y que el boss escribe menos existe también una reducción de daño debido a que el jefe es tres niveles mayor que nosotros y esto se le llama glancing blow y no es más que una reducción del daño de los autoataques leveando seguro que os ha pasado que si un bicho lo veis en rojo le pegáis mucho menos que a uno que veis verde y esto manila funciona igual en los jefes de raid gracias a llevar weapon skill extra podremos saltar gran parte de esa reducción haciendo que la reducción sea cada vez menos según vaya más aumentando esa skill hasta llegar al cap de más 10 que entonces ya no será tan interesante seguir aumentándolo por todo esto que hemos comentado al final lo ideal sería que fueseis orco o humano para poder tener ese más 5 por defecto y en el caso de los roes importa menos gracias al talento que os da ese más 5 pero siendo humanos podréis alcanzar más 10 y sacarla aún más partido a las espadas por otro lado si somos warrios tanques nos afecta aún más fuerte todo esto la weapon skill ya que no podremos pegar por la espalda al jefe y estaremos obligados a pegarle de cara y entrar en juego el bloqueo y la parada stats que también rebajaremos llevando esta weapon skill por lo que tendremos que ser casi de manera obligatoria humanos u orcos en el caso de la horda los tanques lo tienen aún más difícil debido a que el mejor arma de tanque es la thunder fury y los orcos recordemos que tienen más cinco hachas con lo cual si quieren llevar la thunder fury que es una espada tendrá que comprarlo se ya master obligatoriamente si quieren llevarla y sacarla al máximo potencial y capear el hit a 6 algo muy interesante sobre todo si eres tanque es un concepto que a la gente nueva en clase y suele costarle entender pero que es muy importante saberlo y sobre todo más adelante tendremos que tenerlo en cuenta para saber qué armas podremos equipar y cuáles no he intentado resumir y explicar todo esto de la mejor manera que he podido espero que se haya entendido bien es una cosa muy técnica y normalmente la gente no suele entenderlo de la manera que lo explican en las guías y por internet no queda un poco confuso de la manera que lo explican con las fórmulas y todas esas cosas así que espero que se haya entendido espero que os ayude a saber cómo tenéis que equipar y qué armas tenéis que equipar en vuestros personajes por último gente quiero recordaros que tenemos la guild sancro en la alianza del servidor spine shader y si queréis uniros el disco está abajo en la descripción somos cientos de personas ya así que si quieres estar en la guía española más grande de la alianza y posiblemente del servidor únete espero veros a todos por ahí en el fresh y bueno por la raíz vienen en breve así que vamos a ver si tenemos suerte con los previses y todas esas cositas no olvidéis darle a like para que el vídeo llegue a más gente suscribiros para estar enterados de todo si os ha gustado podéis apoyar el canal también si os hacéis miembros y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao